Buenos días queridos amigos todos la verdad es que no sé cómo explicaros la sensación que experimento en este momento verdad me encuentro en un auténtico remanso de paz me encuentro en el campo aquí como podéis ver con árboles un campo muy verde señal evidente de la inminente primavera y cuando uno se encuentra en un lugar como este y tiene la oportunidad de vivir pues las sensaciones que se experimentan en el campo pues la verdad que las palabras sobran el sonido del aire los pájaros cantando las flores naciendo el verde poblándolo todo los árboles observadores el cielo no tan azul como debería porque lo rocían y también lo han rociado hoy pero estoy aquí para para hablaros de él de que se puede experimentar en un momento como este verdad la verdad es que es es maravilloso es maravilloso queridos amigos uno tiene una sensación de paz de equilibrio de armonía de que todo tiene sentido de qué las cosas no pueden ir tan mal como nos dicen aunque lo parezca de qué hay lugar a la esperanza de que cabe el optimismo de que es posible un orden un orden consentido qué bonito queridos amigos qué bonito observar observar y 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 también ha venido a perla no podía perderse una mañana matutina como esta no 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 podía perdérselo no aunque os pueda parecer mentira este este auténtico oasis de paz y de de equilibrio y armonía que os estoy mostrando no está muy lejos de mi casa no está muy lejos de la ciudad de Valladolid tan solo a menos de seis kilómetros para el que no tenga coche se puede acercar en el autobús el que no quiera venir será porque no quiere y porque no le apetece por lo que sea tenemos este espacio hoy 11 de la mañana domingo desierto lo que le hace todavía más bello más grande más bonito más atractivo qué bonito la verdad qué bonito bueno al fondo tiene que estropear el ambiente el ruido del motor de un coche pero qué le vamos a hacer es la civilización en la que estamos pero qué hermosura como me gusta escuchar el cántico de los pájaros se me dibuja una sonrisa en el rostro porque no puede ser de otra manera algo que no pasa en el asfalto en medio del ruido de las cárceles que son las calles en las que vivimos en las ciudades esto es todo lo contrario un oasis de paz el campo el silencio la vida la primavera incipiente los pájaros las flores la hierba el olor a fresco ha llovido no hace demasiado tiempo que bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito Gracias por ver el video.